amanece un nuevo día son las seis de la mañana es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico la hora de la verdad para estar bien informado Muy buenos días queridos amigos de la hora de la verdad no pasó nada con el temblor estén tranquilos hoy es viernes 10 de marzo de 2023 tuvimos fuerte temblor de tierra las pasadas las cuatro de la mañana por fortuna sin consecuencias pero fue muy fuerte 5.9 profundidad de 151 kilómetros y epicentro el de siempre en la mesa de los santos o en los santos santander vamos adelante con las noticias muy buenos días doctor Fernando buenos días para toda nuestra audiencia que como siempre a esta hora ya somos miles los conectados a la emisión de la hora de la verdad recuerden ustedes entrar a youtube darle seguir a nuestro canal y por supuesto darle like a nuestras publicaciones todo el tiempo allí encuentran ustedes las entrevistas al oído el editorial los titulares del día para que estén informados ustedes a través de la hora de la verdad y recuerden nuestra baqui triple w punto baqui punto co para que puedan aportar a la hora de la verdad saludos a Carlos Ramírez a Marta Liliana Rincón a Nelly Buenaventura a Matilde de Castro a Claritza González a Lirio Olaya a Carlos Fernández a Carlos Hurtados y a todos los que están llegando a esta hora a nuestra emisión seis de la mañana dos minutos con el auspicio del banco da vivienda estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en la hora de la verdad como les decíamos al principio hubo conmoción en muchas partes del país con el fuerte temblor de tierra 5.9 en la magnitud de la escala de Richter es un temblor muy fuerte tal vez por fortuna fue muy profundo no hay daños que lamentar daños que se conozcan pero mucha gente salió de sus casas despavorida se sintió muy fuerte en muchos lugares del país el epicentro en la mesa de los santos en santander que es la zona sísmica más frecuentada por los temblores de tierra en Colombia por fortuna sin consecuencias hasta donde llegan las noticias en último minuto y vamos con esas noticias internacionales y con las nacionales presupuesto de los eeuu no se lo aprobarán al presidente Biden no olviden que la cámara de representantes que es definitiva en esta materia está en manos de los republicanos con una minoría una mayoría estrecha pero al fin y al cabo con una mayoría el presupuesto de los eeuu sigue mal el senador McConnell es hacemos votos por su restablecimiento miren ustedes los homeless en los ángeles y california hacen insoportable la vida en esos lugares los homeless en california tal vez uno de los lugares más ricos del país más rico del mundo de los estados unidos dios santo el premio nobel de la literatura mario vargas llosa contra los ataques a la presidenta del perú a propósito de mario vargas llosa tenemos que agradecerle un libro extraordinario que acaba de publicar sobre los pensadores económicos más importantes que influyeron en su destino personal y que lo llevaron del socialismo al liberalismo económico que libro extraordinario el de mario vargas llosa se lo recomendamos a ustedes sin vacilación ninguna el vaticano devuelve a grecia esculturas del partenón le pertenecen a grecia que duda cabe amlo andrés manuel lópez obrador presidente de méxico amenaza a los estados unidos les dice que la amenaza consiste en que le dirá a los mexicanos que están en los estados unidos que voten en contra de quienes lo están mortificando amlo esos ciudadanos mexicanos que están en los estados unidos son ciudadanos norteamericanos y creemos muy improbable la influencia que tenga amlo sobre ellos el ataque a lenín moreno por jueces de correa en ecuador la justicia ecuatoriana en manos del expresidente correa que se encuentra fugitivo de la justicia en bélgica vean pues como son las cosas ha robado china secretos militares a los estados unidos es lo que parece china se está armando hasta los dientes y tiene tecnología militar al parecer robada a los estados unidos tiktok es amenaza para la seguridad de los estados unidos es lo que algunos dicen tiktok el niño colombiano con cáncer que tendrá a su papá al lado el niño tiene un cáncer terminal su papá pudo llegar le dieron una visa especial es emocionante hasta las lágrimas esta figura del padre y el hijo la figura del amor del amor de un padre por su hijo y de un niño por su papito un niño a las puertas de la muerte múltiples desapariciones de multimillonarios en china este tema no se comenta con frecuencia pero hay una sucesión muy preocupante de multimillonarios que han desaparecido que sucede si jimping acaba ser reelegido tiene los más amplios poderes que ha tenido un jefe de estado chino en muchísimo tiempo si jimping reelegido por unanimidad como presidente de la china pero están desapareciendo los multimillonarios chinos que sucede el hielo de la antártida es el menor de menor extensión desde que se llevan registros en 45 años es menor a dos millones de hectáreas hubo tiroteo con varios muertos en Hamburgo Alemania y en Colombia volvemos a empezar con el temblor de 5.9 con epicentro en la mesa de los santos y por fortuna queridos amigos por fortuna sin consecuencias que lamentar hasta donde tenemos noticias sin embargo hay noticias muy desagradables de desprendimientos de tierra está bloqueada la carretera de Medellín a Bogotá por un desprendimiento de tierra si va a ir por tierra de Medellín a Bogotá o viceversa pregunte primero ¿cómo están las condiciones por la carretera? dice el gobierno que no se van a prohibir aplicaciones de transporte particular lo dice el gobierno o un ministro ya uno no sabe quién es el gobierno en Colombia ojo a esta noticia los bonos colombianos estaremos hablando de esa materia Colombia ha tenido un gran prestigio internacional por el cumplimiento celoso de sus obligaciones con los bonos que emite pero se le están encareciendo está por encima del 12% la tasa de interés que Colombia paga por sus bonos en los mercados del mundo ¿qué está pasando? en los Estados Unidos dicen que el actual ministro de Hacienda es el polvo a tierra del gobierno colombiano dando por descontado que Petro no les merece ninguna credibilidad ni ninguna confianza eso se paga todos esos disparates todos esos sueños locos de Petro toda esa alianza con los narcotraficantes eso se paga Colombia los paga con los bonos aquí en Usme en Bogotá los bandidos le dicen al que están extorsionando usted verá si quiere poner en riesgo su familia Dios santo Dios santo ¿qué pasó con Emerald Energy? ¿y qué pasa con la industria petrolera? sobre ese tema estaremos muy pendientes lo de Emerald Energy no será gratis para Colombia tengan la seguridad la reforma a la salud sigue sin aval fiscal el ministro de Hacienda no se ha pronunciado a propósito el ministro de Hacienda se va o se queda los roces entre las oficinas de la vicepresidenta Francia y de la primera dama Verónica Alcocer ya son manifiestos cuidado atraco masivo en bus Bogotá Facatativá deja 15 heridos la paz total la seguridad absoluta el atentado contra el director de la unidad nacional de protección hacemos nuestro aplauso por la defensa que le hicieron al director de la unidad nacional de protección y nos preocupa enormemente que eso haya ocurrido ¿por qué? ¿por qué? en Bogotá cierres de la avenida 68 continúa el paro minero en Antioquia no hay conversaciones los diálogos quedaron fallidos y Gustavo Petro insiste en que hay que negociar con disidencias de las FARC ya se hizo un negocio que le costó al país lo que le costó que le está costando lo que le está costando con las FARC pero entonces ahora aparecen las disidencias con Marquez a la cabeza y Petro dice que hay que negociar con ellas negociar negociar y negociar con todos los bandidos con los narcotraficantes con los que le están causando tanto daño a Colombia estas son noticias del país y del mundo que damos a usted